Una respuesta al descomisionado de paz, el señor Sergio Jaramillo, en sus declaraciones sobre el proceso de paz con el ELN y la agenda que se conoció hace unos días. Cuatro respuestas. Uno, no se le olvide, señor Sergio Jaramillo, que nosotros a ustedes le tenemos que agradecer que lideró y estuvo en el tema del proceso de paz con las FARC. Pero el presidente Juan Manuel Santos llegó en el 2010 y ustedes anunciaron la negociación con la entonces guerrilla de las FARC tres años después. En este caso son seis meses después de haber comenzado el gobierno y tardaron más de seis años negociando. Ustedes fueron muy demorados. Acá esto está mucho más rápido. Lo segundo, no se le olvide que usted, señor Jaramillo, es el culpable de que el proceso de paz con el ELN no hubiese avanzado tan rápidamente en la época del expresidente Juan Manuel Santos, al igual que el sometimiento del Clan del Golfo. Usted fue el que se inventó esa teoría del tren de que va una negociación a toda y que todos por desespero se montan al final. Y esa estrategia le salió muy mal. Entonces, usted tiene muy poca autoridad moral para opinar de esto. Lo tercero, le hace falta mucha generosidad. Porque todo el mundo progresista apoyó la negociación con las FARC y que usted lideró. Y esa misma generosidad no se ve reflejado en eso. Y lo cuarto, usted está haciendo lo mismo que el uribismo hizo con usted cuando se conoció la negociación de paz con las FARC. Cuando se conoció la agenda, el uribismo dijo, van a entregar el país a las FARC. Y aquí usted dice, al gobierno le metieron todos los goles posibles. Se le ve muy mal haciéndole usted eco a los enemigos de la paz, señor Jaramillo. Yo sé que usted todo lo sabe, todo lo puede, nació aprendido, pero un poquito más de humildad y un poquito más de memoria.